Hablando de alivio, no sé si va a haber alivio fiscal o no para las pymes, pero vamos a hablar con Gabriel Hermida. Gabriel es socio de impuestos de Auro en Argentina y contador público nacional. ¿Cómo te va, Gabriel? Buen día. Gracias por recibirnos. Cris Dato la te saluda. ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo te va? Buenos días. Un gusto estar con vos. Lo mismo, Gabriel. La verdad que es un placer. Quería preguntarte, ¿qué pasó ahora con la recategorización de oficio que hizo la AFIP? Y otro, digamos, otro desaguisado más. Yo los estaba escuchando recién y la verdad que me moría de gana por entrar y participar de la charla porque hay un montón de cosas que, digamos, no sé si es por inexperiencia, si es por impericia o si es, digamos, a propósito. Pero en vez de solucionar, cada vez complicamos más las cosas. Entonces, en vez de ayudar al comerciante chico, a la pequeña empresa, al monotributista, al profesional que es autónomo, cada vez lo castigamos más, aunque tenemos un discurso que decimos que tenemos que aumentar la progresividad del sistema tributario argentino para perseguir a los grandes. Pero no nos estamos dando cuenta que estamos persiguiendo y asfixiando a los más chicos. Entonces, eso es el problema. O sea, tenemos un discurso para la popular, como digo yo, para la tribuna, pero que después no termina en la realidad. Fíjate lo que pasó ayer. Ayer. El Banco Central se mete en lo que es la Secretaría o el Ministerio de Producción y lo que manejaba la FIF con respecto a las declaraciones juradas de importación. Empresas chicas que necesitan materias primas, empresas grandes que necesitan materias primas para producir y para exportar. Desde una camioneta, ¿sí? Necesita pintarla, necesita la pintura. Desde, digamos, un banco, desde una máquina, lo que fuere. Necesitan importar materias primas. En vez de alivianar para poder exportar valor agregado desde Argentina, ahora le metemos otra traba que va a ser grado A, grado B, cuánto importaste en el 2020, cuánto importaste en el 2021, y en función a eso es lo que te van a dejar importar de bienes. O sea, una locura, una locura. ¿Por qué? Porque no tenemos los dólares, digamos, en el Banco Central, para poder pagar esas importaciones. Entonces las empresas van a empezar a parar y se van a seguir leyendo de la Argentina. Empresas pequeñas, multinacionales, empresas pequeñas y nacionales que van a tener que dejar de producir. Vamos equivocando. Sí, es verdad, y justo Damián Dipache, analista económico, estaba diciendo a esto un poco lo que vos nos estás ampliando sobre el abrir y cerrar de ojos que hay entre un monotributista y un autónomo. Y qué tan baja está esa base imponible, ¿no? Porque en otros países del mundo estamos hablando de que para ser autónomo necesitas, no sé, facturar 10.000 dólares por mes, por ejemplo. Y acá, para ser autónomo, creo que a partir de los 150.000 o 200.000 pesos por mes ya pasó a ser autónomo, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Pero, a ver, las deducciones que tiene un autónomo, las deducciones que tiene un empleado de relación de dependencia. Cuando haces la comparación, y yo lo escuchaba en otro medio a Damián, a quien conozco hace mucho tiempo, y él decía algo que es totalmente real, que es, si las deducciones están atrasadas en la actualización, en el valor real, obviamente, un monotributista, o, sobre todo en el caso de un autónomo, con todo un empleado de relación de dependencia, un profesional autónomo tiene que pagar muchísimo más impuesto a las ganancias de lo que termina pagando un empleado de relación de dependencia. Que ya paga un montón, que ya paga un montón, porque los valores de deducción que tiene por esposa, por hijo, o por lo que fuere, son muy bajos. Y el gobierno se jacta de que los actualizó. No los actualizó al valor real que deberían tener, ni por casualidad. Sí, sí, estamos muy atrasados y necesitamos una... Pago mucho impuesto, pago mucho impuesto, que, bueno, ya quiero entrar en una discusión más filosófica contra lo que recibo, de servicio del Estado. Es verdad eso. De hecho, muchas veces lo hablamos en editoriales o con entrevistados, y es verdad que a veces pagamos como el doble impuesto, ¿no? El impuesto... Totalmente. Por un lado, que va para el Estado, y después la escuela privada, la prepaga, la seguridad privada, y terminás pagando ese doble impuesto. Es verdad lo que vos estás transmitiendo. Y también quería hacerte alusión a, bueno, ¿qué reforma tributaria se puede hacer en este país? ¿Cuándo se la vamos a hacer? Porque la verdad que ya es insostenible esa situación. Mirá, Cris, yo hace 30 años que me dedico al tema tributario. En el año 2002, me acuerdo que me llamaron para formar parte del Gabinete Fiscal junto a otros colegas tributaristas, le pusimos muchísimo tiempo trabajando, presentando una reforma integral. Quedó en un libro, ¿sí? Que armó el gobierno de ese momento. Y nunca más pasó nada. Pasaron los pactos fiscales, nunca terminó en nada. El último pacto fiscal que había armado con una reforma tributaria medianamente razonable, el anterior secretario de política tributaria, que fue también razonable, iba a bajar los impuestos porque iba a sacar ingresos brutos, terminó drogándose. Y ahora el gobierno del Gabinete Fiscal lo que hizo fue hacer un pacto fiscal por el cual autoriza a las provincias y por ende termina la autorización de los municipios, uno a subir ingresos brutos hasta el límite que se les ocurra, y el otro, que es el municipio, a subir la tasa de seguridad y higiene en la misma proporción. Mientras ese impuesto sigue existiendo, mientras los débitos y créditos bancarios siguen existiendo. Mientras no aumentemos los mínimos como corresponde para las deducciones, porque decime quién gasta 70.000 o 50.000 pesos en una esposa, digamos, en darle lo que necesita. Mientras no hagamos ese tipo de cosas, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir pagando impuestos excesivos más el impuesto inflacionario, con lo cual, digamos, esto es un caos, ¿sí? Sí, sí, sí. Se torna caótico y sobre todo, ¿no?, que los impuestos temporarios terminan siendo eternos. Exactamente. Pero además, vos lo que estás buscando, lamentablemente, vos sos de ser consciente o inconscientemente, es que las empresas sigan yendo de la Argentina y no quieran venir a invertir acá. Decime, en los últimos 24 meses se fueron más de 18 empresas importantes de la Argentina. Decime qué inversiones vinieron a la Argentina. No, obviamente, es difícil venir, es muy difícil venir a Argentina a invertir. Es difícil hoy. Entonces, tenés un índice de inflación alto, tenés un índice de desempleo alto, tenés un índice de evasión alto y hacemos un operativo que todos sabemos, que todos sabemos que restaurante libre, lo que fueran, tienen un montón de pseudoempleados o no pagan los aportes, las contribuciones, porque si no, no pueden vivir, porque los asfixian, los asfixian. Entonces, casamos en el zoológico, como digo siempre. Gabriel, para cerrar la nota, porque nos tenemos que ir, ¿cómo es la economía informal en Argentina? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Más del 45%. Altísimo. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que disfrutes el domingo y gracias por participar en Somos Pymes. Gracias y como siempre a tu disposición, un abrazo inmenso. Fue Gabriel Hermida, socio de Aguren Argentina.